La Iglesia a la Luz del Mundo en Zapotlanatenco, Estado de México, inició el mes de noviembre celebrando su primer servicio especial para visitas. El coro de la Iglesia recorrió algunas calles entonando alabanzas para cumplir el propósito dado por Dios a la Iglesia a través del apostolado, anunciar la salvación y las promesas de vida eterna a todos los hombres. El encargado evangelista Otoniel Calderón presidió el servicio de alabanzas en el que los hermanos participaron con alegría, mostrando con ello su firme determinación de servir a Cristo. Asimismo, el diácono Isaí Luna expuso el tema doctrinal, cómo instruir a nuestros hijos, destacando que es necesario hacerles saber la existencia de un solo Dios, creador de todas las cosas, un Señor, Jesucristo, quien derramó su sangre para perdón de pecados y un ministerio apostólico, por el cual hallamos gracia ante Dios. Al finalizar el tema, se realizó la presentación de una pequeña de 40 días. Ser luz del mundo es predicar la palabra verdadera de Cristo y a través de esa luz, las almas vengan al conocimiento de la verdad. Es bonito y siento en mi corazón que siento que ya ha llegado mi tiempo que entre la palabra de Dios en su iglesia de la luz del mundo. Mi esposo, él es el primero que ha estado en esto, bueno, de la luz del mundo, yo soy católica, pero me ha llamado aquí y pues he intentado venir, venir y escuchar la palabra de Dios, yo nunca en la iglesia nos ponen a leer una Biblia, a explicarnos así, pero aquí he visto diferente lo que el pastor, bueno, el hermano, lo que lee nos lo explica. La verdad, algo muy hermoso, algo que la verdad yo ya sabía, porque de hecho soy cristiana igual y la verdad fue algo muy hermoso y la verdad sale uno muy tranquilo. A mí me gustó mucho la enseñanza que dieron hoy sobre los hijos, porque pues sí es verdad que hoy en día muchos no le inculcan el amor a Dios a los niños y si desde pequeño si uno les va enseñando, pues ellos van a ir guiándose en su camino y como dijeron, uno tiene que ponerles el ejemplo porque uno no puede decirles que hagan lo que uno no hace. Con imágenes e información de Alex Jiménez, reportó desde Atenco, Estado de México, Karen García para LLDM News.